hola que tal amigos bienvenidos a todos ustedes a mi canal soy el cargajero con este episodio de naruto ultime niña son 4 que es el número 10 porque lo estoy repitiendo si vieron ya estaba pasado lo que pasa es que pero se cortó se trabo la carturadora y hubo problemas voy a callar y pues véanlo no disfrútenlo ya basta pensaba que lo que querías era este cuerpo en cuanto recupere el ojo izquierdo me desharé de él si consigue ese ojo izquierdo madara será más peligroso lo que significa no podemos dejar que eso pase kakashi él no sabemos mucho sobre él solo que su nombre es zetsu negro pero parece que trabajaba en algo secreto mientras seguía las órdenes de obito y madara y ahora después de tanto tiempo traicionó a obito sí eso significa que solo aceptó a madara como su auténtico amo maestro kakashi sacaron al 9 colas de naruto si no hacemos algo por eso estoy aquí señor cuarto necesito tú si le doy ingenuos no 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 pero no 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 era Naruto morirá. Así que la guerra terminó. Todo lo que queda es... Llegó mi tiempo. Lord Madara. Llegas tarde, Setsu Negro. Tuve que salir de aquí por mi cuenta. Kakashi, ¿eso es? Sí. Igual que Obito. Parece que adquirió el poder de los seis caminos. Lo siento. Pero... Les robé el nueve colas. Bien. Tráelo aquí junto al ojo izquierdo. Detente. Mientras Lord Madara viva, no puedes. Toda mía. Toda mía. Madara. ¿Lograste recuperar la conciencia en este estado? Todavía no puedo dormir. ¿Hay algo de lo que debo hablar contigo? ¿Conmigo? ¿De qué tenemos que hablar? ¿Qué es lo que soy para ti? ¿Qué pregunta más tonta? ¿Qué pregunta más tonta? No. Como el Mesías que salvó al mundo. Pensé que entendías cómo funcionan las cosas tal y como nos mostró el sabio. Este mundo es un fracaso. El trabajo del sabio de los seis caminos fomentó la hipocresía de los humanos El chakra solo ocasiona la guerra y una falsa esperanza Aunque tú y yo buscábamos la paz, también trajimos la guerra, esa es la realidad En esta realidad se inflige el sufrimiento infinito por el poder del chakra Por eso, voy a crear un nuevo mundo Mediante el Tsukuyomi infinito, crearé un sueño libre de todo ese chakra siniestro Dirigiré a todos, como el último y el único poseedor del mayor chakra Y tú también eres yo No obito Por aquí Tú eres Madara A partir de hoy, eres nuestro salvador Señor, sigues siendo el Mesías Tú Tú El Hokage es la persona que camina delante de todos y soporta todo el dolor Nunca tendrá que caminar sobre los cadáveres de sus aliados Cierto ninja Destruyó mi estúpido cerebro Al parecer, aunque los líderes hagan que la gente pase sobre los cadáveres de los suyos Nunca pisan los de sus aliados Nunca te dejaré volver a pisotearme Por fin lo entiendo Crear un nombre falso y dejar que otros se ocupen de todo Es diferente a confiarle algo a tus amigos Yo no soy tú Soy Sí Ahora mismo soy El que siempre quiso hablar sobre el Hokage Lo entiendes, ¿verdad? Eres Obito Uchiha Obito Uchiha Me llevo esto ¡Hakashi! Lleva a Naruto a la dimensión espaciotemporal Así que eso es lo que planeaba Yo también No tan rápido Si salto sin prepararlo bien Podría atacarme al estar expuesto Me preguntaba, ¿qué planeabas? ¿Tu objetivo eran las bestias con colas en mi interior? ¿Intentabas salvar a Naruto? Pero todo lo que sacaste fueron fragmentos de la bestia con cola y el ocho colas Y no puedes saltar de regreso a esa dimensión espaciotemporal No mientras siga aquí Al final, no lograste completar nada Ahora, solo eres un ninja impotente Cierto Si estuviera solo Pero recuerdo lo que me enseñaste una vez El verdadero poder del Sharingan Se manifiesta cuando el izquierdo y el derecho se unen Con los dos Sharingans juntos Somos fuertes Al menos Mucho más fuertes que alguien que solo tiene un Rinnegan El objetivo es simple Te conseguiré tiempo para saltar hacia Naruto Eso es todo Entiendo ¿Y eso será suficiente para salvar a Naruto? Sí Eso déjamelo a mí Y yo seré el líder esta vez Me pondré al mando Tú eres mi reserva Kakashi Llevamos tiempo sin formar equipo No metas la pata, Obito Vamos Por fin, después de ocho minutos Vamos a jugar Esto ya lo había jugado Lo aclaro Pero pues Así que me sorprendí mucho En esa gameplay Porque este Obito me gusta Espero que sea jugable Me gusta así que tenga el Báculo Y eso Tal vez algún skin de un Obito Eso me gustó Mira, por ejemplo Que se desaparece Y en combinación con Con Kakashi Hacen Jutsus Pues muy chidos ¿No? Claro Por ejemplo Ahí desaparece Luego cuando lo agarra Lo que no tiene es Kashi Kawaramis Pero cuando lo agarra Lo agarra bien chido Mira A ver si se deja ¿Ve? Se ve genial Kakashi Estaba aventando el Katun Pero no hace ningún Jutsu Porque es en conjunto Es un Jutsu En conjunto Porque son un equipo ¿No? Si lo saco Él hace eso Y yo hago esto Es como un torbellino ¿Ven? Estilo viento De Kakashi Y estilo juego Voy a callar un poco Para que ustedes Pues disfruten Ya que muchos Se quejan Mucho Ay Si Escuchar Puto Gordo Cabrón Pues estoy jugando Yo Si no te gusta Pues juegalo tú Y ahí lo vas a escuchar Bien chido También se pasa En realidad A la gente Toma mi Jutsu ¿No? Bien papi Rico Ricolino Vamos Vamos Ahí No puedes escapar Sigue desde aquí ¿Ok? Olvídalo Repreigo Repreigo Sigue desde aquí ¿Ok? Olvídalo El auténtico poder Del Saringan Tal vez Esa confianza Que tienes No sea pura Pachada ¡Sacaste! ¡Kabui! ¡En ¡Aora! ¡Ah! ¡Hobbito! ¡Sí! ¡No lo creo! ¡Kakashi! ¡Hobbito! Esta vez, te sincronizaste a la perfección. ¡Kai! Parece que llegué a tiempo. ¿Cómo? Ese salto debería haber sido imposible a esa velocidad. Ya veo. Ambos usaron el Kamui para duplicar la velocidad. Planeaste bien esto, Kakashi Hatake. ¡Ocúpate del resto por mí! ¡Hobbito! Está bien. Voy a salvar a Naruto. ¿Podemos confiar en ti? Nunca he podido caminar en línea recta. Pero... ahora... ¡Alcancé mi meta! Por fin, el gameplay se pudo rescatar perfectamente. Bueno, amigos. Pues vamos a grabar la siguiente parte. La cual les va a gustar. Porque... ¿Quién creen que sigue? Pues sigue nada más que el chavo ricolino de... ¡Maito Guy! La bestia carmesí. Así que si quieren ver esta confrontación final. Pues tienen que dejar su like. Compartir este video. Y recomendarle a un amigo estos gameplays. Van a ver que va a estar genialísimo esto que sigue aquí. Y yo se los garantizo. Dejen su like. Compártanle el video. Namaste. Dios los bendiga. Dije que todo tipo sentido están en un lugar. Y yo soy yo, sí. Me he que eso. ¡Ahhh! Y yo estoy bien. ¡Ahhh! ¡Ah!